Señor ayuda a tu siervo En este santo misterio Que tú le has encamentado Un saldo conforme tu voluntad Por eso es la única esperanza Para ti, amigos, que me escuchas Y por el siervo que predica Escucha siempre la voz de mi Señor Cristo es la única esperanza Para ti, amigo, que me escuchas En su palabra lo dice Esfuérzate, sé valiente Lo dice Josué 1-9 En el cielo tendremos calador Cristo es la única esperanza Para ti, amigo, que me escuchas Y por el siervo que predica Escucha siempre la voz de mi Señor Y por el siervo que predica